hola hola qué tal cómo se encuentran el día de hoy mis arañitas y mis arañitos creadores espero que muy muy bien hoy les traigo pues yo de hecho ya terminamos esta carpeta en el vídeo anterior pero quise darles algunos datos para seguir o sea todavía no la terminó yo yo les termine la carpeta ayer pero quise que me vieran cómo le estoy dando su terminado sí de más está decirles que si ustedes quieren ponerle el otro final se lo pueden poner pero no le va al caso si no le va al caso mire es el mismo que lo estoy poniendo yo nada más que el otro lleva mucho medio punto y mucho puntito de este de chichita sí entonces este vamos a darle el final vamos a darle el final para que vean todo lo que yo le voy a hacer a mi carpeta que ya está muy grande ya como que batalló para tenerla aquí en la mesa y mi mesita está muy chiquita muy chiquita pero pues yo que yo quería este platicar con ustedes en lo que yo estoy tejiendo para darles unos datos este yo le voy a dar una planchadita a mi carpeta y tal vez la ponga en mi mesa para que vean el tamaño real del que va a quedar si la planchan si no la plancha pues ustedes saben que el hilo brisa no crece crece se acaso muy 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 poquito pero no igual que el crepe entonces pues ya terminando dándole el terminado vamos a darle una plancha la vamos a hacer un poquito y luego le metemos la plancha si en en si se me hace que se me fueron como 400 gramos en esta carpeta no recuerdo bien pero la voy a la voy a pesar unos días más que vaya con mi amiga la que vende la que me vende el hilo la voy a ir a pesar y luego ya les digo exactamente cuantos gramos se fueron pero como es hilo brisa pues si se va bastante hilo del crepe no recuerdo si fueron como 150 gramos pero si se va bastante hilo con este hilo brisa quiero pedirles a las personas que me pidieron este tutorial que lo apoyen por favor no tienen las visualizaciones que yo esperaba no las tiene entonces apóyenlo por favor compartanlo coméntanlo necesito que le pongan muchos comentarios a estos videos que son muchos ya ven que con este ya son nueve en toda la historia que yo tengo subiendo tutoriales ese es el video que tiene más que tiene más este este tutorial es el que tiene más videos pero no importa lo importante es que ustedes lo entiendan y lo elaboren recuerden que si lo están elaborando cualquier duda ya saben que cuentan conmigo pero ya no voy a hacer más tutoriales pues ya con este quedé full como ven también quiero quiero invitarlas a que me apoyen en mi página de facebook creaciones maya real en mi grupo de facebook creaciones maya real ahí estoy aceptando todas las solicitudes ahí estoy aceptando todas las solicitudes inviten a mucha gente para que se una a nuestro grupo para que le den like a nuestra página para que nos sigan en tiktok en tiktok estoy como arroba maura alcantar mendoza arroba creaciones maya real para quienes me están preguntando por la carpeta que está puesta en mi mesita de trabajo es un chal y también el tutorial está aquí en mi canal se llama chal de girasoles no más que pues yo lo tengo aquí para que luzca muy bonito este video y para que le de como que más luz miren miren qué bonito qué bonito se mira verdad espectacular ya mero lo termino ya me falta muy poquito y luego ya vamos a plancharlo lo voy a planchar en mi cama porque esta mesita está muy chiquita y tengo una mesa más grande ahí abajo pero pues a ver qué pasa a lo mejor me lo llevo y lo plancho ahí abajo en mi mesa y 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 Una belleza Y ahora ya voy a tener Tiedos Pero esta la voy a vender O la voy a rifar Claro Vamos a vender los boletos Para sacar al menos lo del material Bueno y mi trabajo ¿Verdad? Sí, sí, también Voy a hacer el intento De rifarla A ver si se venden los boletos Porque si urge Un dinerito extra Acá en México la situación Pues sí, sí está medio crítica Entonces pues tengo que sacarle Una ganancia a esta carpeta Más o menos el precio El precio que vale Que tiene Es como de mil pesos Porque No es mucho por el material El material se me fueron como 300 pesos Y ya ven que dicen Que uno tiene que multiplicar El material por tres Pero no siempre es así No siempre es así Yo sí quisiera 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 darla más o menos Como en mil pesos Porque es mucho trabajo Pero pues bueno Vamos a ver qué pasa A ver si alguien me la compra O si alguien O si la rifa Ya vamos a cerrar aquí Hacemos un punto al aire Y vamos a esconder muy bien Todas estas hebras Que tenemos aquí A la vista Yo soy muy meticulosa En esconder hebras Porque luego cuando Con el paso Del tiempo De los Pues sí Estas son carpetas Que duran Muchísimos años Entonces pues hay que Hay que Hay que tratar De De rematar muy bien Porque Si luego Con las lavadas Como que se va aflojando Un poco El hilo Entonces Yo por eso Siempre con la aguja No me gusta Con Con la lanera No Me gusta Todo Darle un terminado Con este tipo De agujas Con la de De tejer Y esta La voy a amacizar Muy bien Con este nudo Y luego Ya Lo voy a esconder Está muy bien Rematada Porque el nudo Ese Pues es Es especial Para que no se Abran Para que no se Deshilen Ahora vamos A esconder Este Ahí está Y ahí Está terminada Ya Nuestra Carpeta Nuestra Mega Carpeta Hermosa Bella Bella Preciosa Si Ahora La vamos A mojar Déjenme Traigo Voy a quitar Esto de aquí Y la voy A mojar Lo de la mojada Es para que Afloje un poquito Al momento De estarla Planchando Con la plancha Bien caliente Que crezca Un poquito Más Yo no acostumbro Planchar Mis trabajos Pero Esta la voy A planchar Porque Pues la quiero Un poquito Más grande Y Y quiero que Agarre Su forma Muy muy bien Bien Pues vamos a Preparar La plancha Y a preparar El lugar Donde la vamos A planchar Bien Bien Pues ahí Tenemos ya Preparado Todo Listo Para planchar Nuestra Carpeta Miren Veanla Como si Si se ve Grandecita Bueno Para plancharla Yo voy A empezar A planchar Por el centro Y me voy A ir Espiga Por espiga Cuidando De no irla A atrozar Con los atorones Porque Como tiene Mucha cadena Pues Si tiene Como que Sus atorones Vamos a irla Planchando Como en Círculos Por lo pronto El centro Lo vamos A ir Planchando Todo Parejito Una vez Que hayamos Planchado El centro Pues ya Vamos a irnos Espiga Por espiga Si Si Miran Que hermosa Va quedando Ahora vamos A irnos Espiga Por espiga Eso Más Me A Min las espigas de las orillas planchenlas muy bien y que no se les vaya a quedar ni una sola sin planchar tiene muchos atorrones la plancha porque como tiene muchísima cadena miren, fíjense como se atora pero hay que darle con calma, con paciencia y ahí va miren va quedando super bonita, poco no van a ver que hermosa nos queda esta carpeta vamos a ver Amigas, como que si es muy cansadito estar planchando este tipo de carpetas, pero vale la pena. Ya mero la termino. Ya mero la termino. Aquí tengo unas hebras que tengo que desaparecer también. Ya casito, ya casito está esta cosa, esta bellísima carpeta. Una vez que ya la planchamos. Vamos a darle vuelta y le vamos a dar una ligera planchadilla. Nada más, una ligidilla. Solamente se plancha de un lado, pero vamos a dar una ligera planchadilla por la parte de atrás. Y en las puntas, más que nada en las puntas, para que queden algo bonitas. Vamos a dar una ligera planchadilla. Ya terminamos, vamos a poner la plancha por ahí. Y vamos a quitar esto para que vean cómo se ve en mi mesa redonda esta carpeta. Ahorita voy a ir por mi cinta de medir para decirles cuánto tiene de largo. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, ¿verdad? Vamos a ir por mi cinta de medir para que vean cómo se ve en la ligera planchadilla. Vamos a proceder a medirla. Ay, se acabé bien asoleada de tanto planchar. De una orilla a otra. Mite. 1.14. ¿Cómo ven? 1.14. ¡Wow! Está espectacular, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí. Sí vale más de mil pesos. Sí vale. Porque vean, mi mesa mide... Vamos a ver cuánto mide mi mesa. 1.16. Y está casi del tamaño de mi mesa, por 2 centímetros. Por 2 centímetros. Y miren la otra. Quiero que vean la otra. La del tutorial anterior es esta. Esta está hecha con hilo crecé. Miren. Fíjense cómo la diferencia entre carpeta y carpeta. ¿Sí? Esta está hecha con hilo crecé. ¿Qué tal? Quedó mucho más chiquita. Bien, pues esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video tutorial. Y, pues, vamos a seguir grabando los videos. Ya de hoy en adelante videos más cortitos, más sencillitos, para que no estén batallando. Ya yo creo que esto fue lo último así muy, muy laborioso que Creaciones Maya elaboró. Por ahí tengo pendientes un vestido para licuadora. Un día de estos lo hago también. Y no me voy sin antes mostrarles esta belleza de carpeta. ¿Sí? Ahí está nuestra carpeta con espigas. Tejer bendita pasión la nuestra. Bye.